Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y que activen también la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Venezuela. Las regiones se rebelan contra Nicolás Maduro. Al gobierno de Nicolás Maduro se le acabó la gasolina. Literalmente la escasez del producto llevó al desespero a los venezolanos que protestan desde hace varios días por la falta del combustible en plena pandemia. La protesta sin embargo fue sofocada por la fuerza de escenas de detenidos. Los invito rápidamente a que dejen un comentario en este video y me gusta también para apoyar este equipo investigativo. De antemano muchas gracias. El sistema de refinerías venezolano fue uno de los mejores del mundo. A tal punto que durante años los venezolanos conseguían combustible casi gratis durante 20 décadas el petróleo fluyó a borbotones y era impensable una crisis. ¿Cómo entender que el país con las mayores reservas del petróleo del mundo no tenga gasolina? Las razones son muchas. Desde las sanciones de Donald Trump que parecen haberle dado la estocada final a la industria hasta el pésimo manejo que el chavismo le ha dado al sector petrolero. El fallecido Hugo Chávez se paseó por el mundo regalando barriles y barriles de oro negro. Así compró lealtades principalmente en el Caribe. La crisis energética comenzó en 2014 cuando la caída de los precios del petróleo afectó el bolsillo del rico productor petrolero. La crisis se avecinaba pero el gobierno de Nicolás Maduro no tomó medidas ni modernizó la industria que su antecesor había dejado en ruinas. Hoy los venezolanos pagan las consecuencias. 17 estados de los 23 del país no reciben gasolina desde hace días, tampoco tienen agua, electricidad, comida ni medicinas y los contagios de coronavirus se disparan. Por eso protestan para exigir sus derechos básicos. Lo que altera a Maduro es que las manifestaciones ya no son solo de Caracas, epicentro de la movida opositora, donde se registran más protestas. Esta vez son las regiones las que salieron a protestar. En el estado de Yaracuy, siete municipios se levantaron. En Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, las estaciones de servicio están secas. En el municipio Infante, del estado Huarico, denuncian que hace meses no reciben el producto y en Nueva Esparta y Bolívar la situación es parecida. Más compleja de acuerdo con analistas, se torna la escasez en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, donde el poco combustible que se consigue es controlado por mafias a precios que están por las nubes. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados, si quieren estar enterados. Recuerden compartir a través de redes sociales. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.